En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. A las 7 de la mañana, 7 minutos, nos trasladamos al municipio de San Antonio del Tequendama, pues hay varios temas que están sonando a nivel medioambiental, también rural y económico, por eso queremos saludar a esta hora el titular de esta cartera por este municipio, el señor Yair Armando González Zapata. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Cristalina. Buenos días para todos, gracias por la invitación, un placer estar acá con la audiencia, con ustedes, allá del equipo, y pues que siempre nos abren pistas y las puertas para poder informarle a la comunidad y a todos los habitantes de la región, de lo que llevamos adelantando como municipio. Bueno, es un gusto saludarlo a esta hora de la mañana y hablemos de varios temas que tenemos en la agenda con San Antonio del Tequendama, el primero de ellos es su participación en Expo Cundinamarca, ¿cuál fue el resultado que estuvieron ustedes allí ofertando, mostrando y cómo les fue al final? Bueno, sí, efectivamente, de antemano gracias, el anexo señor Bernador Nicolás García, quien realizó en el municipio de Sobón, Briceño exactamente, este magno evento. Como le decía a usted, pues todo el tema económico, lo que buscamos es efectuar la economía de San Antonio del Tequendama, como nacional, mostrándole mejor de la parte agroindustrial, la parte cultural, la parte turística que oferta San Antonio del Tequendama. Tuvimos la participación de más de 20 productores o 20 personas, 20 emprendedores, lo podríamos decir, entre la parte agroindustrial, la parte cultural y el turismo que muestra San Antonio del Tequendama. ¿Le parece que el ejercicio le aporta precisamente a este renglón, digamos, del turismo allí en el municipio? Claro, San Antonio del Tequendama tiene una ruta turística, esto pues encabeza el licenciado Pedro Castillo y su Instituto Municipal de Recreación Cultural, turismo, y como nos ha acompañado nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico, que nos encargamos de la parte de desarrollo económico, encaminando pues a San Antonio como lo que es, un municipio ecoturístico, un municipio sostenible con el medio ambiente, buscando siempre esto, ¿no?, reactivar la economía o impulsar toda esta parte de San Antonio y cómo no hacerlo mostrándolo ante los 116 municipios o 115 municipios que tiene municipios, que tiene el departamento. Ingeniero, de otra parte, ustedes preparan un trabajo articulado con el Instituto de Bienestar Animal de Cundinamarca, ¿de qué se trata? Bueno, esto es un trabajo que logramos hacer con el Instituto de Protección y Bienestar del departamento, la doctora Margarita Ramírez, y nuestro equipo de trabajo es la Secretaría de Desarrollo Rural, donde logramos atender a más de 100 mascotas y más de 100 animalitos del municipio en un 80% de la calle, ¿no? Lo que buscamos nosotros era bajar el porcentaje de natalidad. Como fue la actividad, hicimos una convocatoria abierta, transparente, en donde conforme los días llegando a la misma comunidad, íbamos uniendo a grandes necesidades, siempre buscamos la vulnerabilidad y lograr atender a todos esos animalitos que tanto lo merecen. Sí, precisamente en este trabajo que ustedes pueden adelantar con este instituto, ¿qué tipo de apoyos están destinados para el municipio de San Antonio? Bueno, la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto nos colaboraron de cierta manera, puesto que recibimos el apoyo de más de 10 profesionales, en su mayoría veterinarios, donde logramos hacer una jornada de bienestar animal, donde incluía desparasitación, vitaminización, asistencia directa, asistencia legal, y, ¿cómo no?, jornadas de esterilización. Esterilizaron todas estas mascotas y, pues, todo esto fue la gestión, eso es lo que lejos es la primera manera, puesto que no nos... no se consideró, digamos, por parte del municipio, tener absolutamente un solo peso. Todo lo asumió el departamento. Entonces, una gestión valiosa y muy grande, más en San Antonio que al ser... al estar tan cerca o estar tan cerca de Soacha, pues, esta problemática de tantos animalitos en calle, tantos animalitos en situaciones de calle, provocan o generan la alta cantidad de animalitos en el municipio. Siete de la mañana, doce minutos. De otra parte, con destino a las mujeres, principalmente rurales del municipio, preparan ustedes la participación en una convocatoria en conjunto con la Secretaría de la Mujer. ¿De qué se trata? Bueno, esto fue un trabajo articulado. Nuestra señora alcalde, pues, de una necesidad de la parte... de una población productiva de la parte baja del municipio, de una asociación de fruticultores, logró con la doctora Solorzano, la Secretaría de la Mujer, gestionar un proyecto en donde lo que buscamos es equilibrar la producción agrícola con el cuidado del medio ambiente. Esto mediante la adquisición de diferentes elementos, insumos, para que mejoren su producción agrícola, utilicen, en este caso es fertilizante orgánico, el cual, como San Antonio también, tiene porcicultura, tiene gran gas porciculación en la parte alta, lo que queremos nosotros es, por medio de este proyecto, de la parte alta, recoger todos estos fertilizantes, todos estos lixiviados, que llamonos, en la prevención, y entregárselo a los productores agrícolas, beneficiando a los productores, porque es muy bien sabido que la parte de insumos es una de las partes más costosas de la producción, en este caso frutas, en este caso mango, en este caso guanabana, y lo que hacemos nosotros es entregar este fertilizante para que ellos economicen esta parte de la producción, y mitiguemos esta problemática de las ambientales que generan las grandes cargas porciculas del municipio. ¿Aún pueden hacer parte productoras de esta convocatoria? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aún se pueden presentar productoras para ser parte de esta convocatoria? No, pues esta convocatoria fue enfocada directamente a la asociatividad. Nuestro señor gobernador, en su plan de desarrollo, siempre lo ha dicho la asociatividad. Primero, lo que hicimos nosotros fue con esta asociación de fruticultores, de 23 productores agrícolas, realizar este proyecto como tal. Y enfocado, obviamente, a la mujer rural, que es lo que busca la Secretaría de la Mujer del Departamento. Muy bien, pues, ¿ya está en ejecución? ¿Ya anda en marcha? Sí, tenemos pensado la próxima semana realizar la entrega oficial. Vamos a estar con el señor alcalde, lógicamente, vamos a estar con la Secretaría de la Mujer, con el gerente de la Mujer Rural del Departamento, y hacer la entrega oficial a estas mujeres, principalmente. Bien, y para finalizar nuestra conversación de este día, hablemos sobre los convenios en ejecución para reforestar las diferentes zonas del municipio. ¿Dónde están a esta hora haciendo esa intervención? Bueno, nuestra señora alcalde, a lo largo de estos dos años, ya ha adquirido tres predios de la parte alta, predios que conforme a la cartografía, conforme a las mismas informes técnicos de la Corporación de la Mujer Regional, se encuentran en el horario por tercera ética, los cuales venimos ya reforestando durante todo el mismo recorrido de este segundo año. Hemos logrado con la misma gobernación de Pondinamarca, con la Secretaría del Ambiente, con la Secretaría de las TICS, con la Corporación de la Tierra Regional, con los MIG, con ENEL, y hemos logrado reforzar más, hemos logrado en ejecución más de 20.000 árboles sembrados, solo en este año. Y estamos ya realizando ya otros 6.000 árboles con la Secretaría de las TICS y apuntándolo obviamente ya con el vivero regional que el Tequindama, que es el Instituto Nacional de Tequindama, empezó a aumentar la propagación de especies nativas y lograr sumar cada vez más, aumentar el porcentaje de árboles sembrados. Sí, entonces, van a seguir ustedes convirtiendo a San Antonio en municipio verde, un propósito que ya lleva unos años consolidándose y que entonces ustedes con esta estrategia siguen atendiendo para lograr posicionarlos en esta materia. Claro, eso es lo más importante. Lo que estamos buscando nosotros es no solamente sacar el porcentaje de árboles sembrados, sino destinar lo que nos queda sin extracción. Si bien sea continuar con este tipo de convenios en donde no solamente los siembran, sino que logramos que les hagan un mantenimiento durante dos años, hasta el punto de ir al arbolito, pueda crecer por sí solo, sino que también aumentar el porcentaje de árboles establecidos en el municipio. Y como le dijo su mes anteriormente, consolidarnos con el municipio verde, que es lo que destaca la atención del Pequenaba. ¿Quién está a cargo del cuidado, del crecimiento de estas especies? Dentro de los convenios que se han realizado, las mismas entidades, bien sea la Gobernación, bien sea el Ministerio de Agricultura, bien sea la Corporación de Otro Regional, y acompañados de la mano del Cuerpo de Guardas Bosques que tiene la Alcaldía Municipal. Bien, pues ingeniero, le agradecemos mucho estos minutos con Cristalina. Seguimos atentos a todo el trabajo que realicen desde San Antonio del Tequendama. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Él es Yair Armando González Zapata, Secretario de Desarrollo Rural, Económico y de Medio Ambiente de San Antonio, contándonos asuntos de interés general en los que vienen trabajando para desarrollar, como ya lo decíamos, el medio ambiente, el turismo y la economía de este municipio. Ya tenemos las 7 de la mañana con 18 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!